Las playas de todo el país caro están repletas y no sólo porque hoy es feriado 4 de julio, es que la ola de calor invade varios estados, tienen en jaque a millones de personas, tras causar la muerte, escuche esto, de al menos tres. Para hoy la sensación térmica alcanzaría los 100 grados en varias ciudades, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados y alertas ante la síntoma de fatiga. Gracias.